La Secretaría de Marina intervino para que todas las navieras trasladen de forma permanente, continua y regular turistas y viajeros en Ferris a Cozumel, Cancún, Isla Mujeres, Calica en Quintana Roo, lo cual abre una mayor oferta y frena la desaparición de las empresas de menor tamaño por el control de naviera ultramar. Considera que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante constituido por el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferris. En la ruta con origen o destino en la isla de Cozumel y Playa del Carmen no tiene sustitutos viables en la demanda ni en la oferta, así como los consumidores no disponen de ninguna alternativa al servicio de ferris existentes. Una falta de acción de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien es la encargada de realizar la supervisión y el control de ese negocio en Quintana Roo. Generó distorsiones como un monopolio de rutas, falta de competencias y transparencia en las operaciones de organizaciones empresariales que desarrollan prácticas indebidas de comercio. Señalan empresas navieras de ferris en Quintana Roo. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!